¿Busca crecer profesionalmente? Está abierta la inscripción para la especialización en Gerencia Integral de Sistemas de Gestión de Calidad, que le brindará las herramientas necesarias para elevar sus habilidades y oportunidades laborales. Fecha límite de inscripción 28 de julio de 2023. Informes en el 310 438 78 63. Foros, congresos, intercambios, seminarios, talleres, eventos culturales, deportivos. El mundo de la vida universitaria en la Academia, que es noticia.